Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí para contaros las cuatro características especiales que tienen las palas Evalon. El primer punto importante es el diseño de la pala, que como veis es muy diferente al resto y está pensado fundamentalmente para que sea como una continuación a la estructura ósea del jugador. Es como una continuación, es como si tú golpearas la bola con tu mano. Cuando golpeas la bola de derecha, fundamentalmente, no tienes la muñeca totalmente forzada y el golpe es mucho más natural, entonces no tienes esa tensión que te provoca la epicondilitis. Como sabéis es una lesión bastante común y el segundo punto sería muy importante, sobre todo para los jugadores de iniciación, porque como os fijáis el diseño lo que te permite es que como el punto dulce es mucho más amplio que en las palas clásicas, el margen de error a la hora de hacer el golpeo es mucho menos. Cuando en las palas clásicas la zona del punto dulce es esta aproximadamente. El tercer punto muy importante también es que debido al diseño, aparentemente comparando con el resto de las palas clásicas, los jugadores piensan que hay una diferencia en el juego muy grande y realmente no es así, porque si os fijáis el mango de la pala tiene una ligera inclinación, pero la inclinación no es tanta en el sentido de que el eje central de tu mano está en el eje central de la pala. Entonces esencialmente los golpeos son exactamente iguales que con el resto de las palas. Y luego un punto también muy importante que pensamos nosotros sobre las palas Evalon es que al tener este diseño la ergonomía de la pala lo que hace es que tiene un peso hacia abajo en vez de en el resto de las palas que la tiene más en la parte central y el peso que tiene en la pala hacia abajo lo que hace es que permite que si tú de forma natural ejecutas el golpe, las bolas van mucho más cortadas que con las palas clásicas. Y claro, como bien sabéis el 80-70% de los golpeos en el pádel son cortados, entonces bueno pues eso lógicamente dificulta mucho al adversario a la hora de devolver las bolas con las voleas de las palas Evalon. ¡Gracias!